La última parte de la explicación del tabernáculo en Éxodo es el Santo de los Santos. El Santo de los Santos es el lugar donde habita Dios, y sólo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año. En el Santo de los Santos, donde se busca el perdón de los pecados y se establece la comunión con Dios, ahí está el arca de la alianza que contiene las tablas de piedra con los diez mandamientos. Además, el Santo de los Santos contiene el jarro con maná, que sostuvo la vida en el desierto y el bastón de Aarón que brotó. El contenido de los diez mandamientos se puede dividir ampliamente en dos partes. Los mandamientos 1-4 se refieren a los mandamientos que debemos observar ante Dios, mientras que los mandamientos 5-10 se relacionan con los mandamientos que debemos observar en nuestras relaciones con los demás. El maná representa la promesa de que Dios se encarga de nuestras necesidades esenciales. Soy un padre, un esposo y un hijo viviendo con mis padres. El periodo de COVID-19 fue particularmente desafiante e incluso sombrío para mí, ya que tuve que proveer para seis miembros de la familia. Y mis responsabilidades pesan mucho en mi corazón. Sin embargo, en la vida en el desierto, aunque hubo quienes pecaron contra Dios y murieron, no había personas que murieron de hambre. Esto es porque Dios proporcionó sustento diario a través del maná. Nosotros también hemos experimentado provisión diaria a través de maná. La vara de Aarón, a menudo interpretada como un símbolo de autoridad para los líderes de la iglesia, se ve de manera diferente por el hablante. El personal, que representa un árbol muerto que brotó, significa un evento donde la muerte se transformó en vida, simbolizando la resurrección de Jesús. Los elementos en el santo de los santos se reciben buscando perdón directamente de Dios y teniendo comunión con Él. Tiene un significado más significativo que simbolizar la autoridad de los líderes de la iglesia. El propiciatorio cubre el arca de la alianza, significando el lugar donde Dios se sienta. La palabra representa a Dios cubriendo y protegiendo a aquellos que viven sus vidas, confiando en Él, aquellos que buscan vivir, según los mandamientos de Dios y aquellos que confían en Jesús como su Salvador. La sangre del animal sacrificado se roció en el propiciatorio, simbolizando la sangre de Jesús, que se sustituye por nuestros pecados. En resumen, la explicación enfatiza que el camino para recibir el perdón de los pecados ante Dios y tener una comunión directa con Él se completa sólo a través de la sangre de Jesús. Aquellos que entran en el santo de los santos con fe son individuos que comprenden esta verdad. Al entrar en el nuevo año de 2024, la oración no es sólo un paso al patio del tabernáculo con fe, pero para crecer en la fe, alcanzando el santo de los santos.